Radio Cartaya, 107.2 FM, en zona municipal. Ay, cómo se nota que vamos llegando ya al final de la semana y que estamos a jueves, ¿eh? Estamos a jueves y eso significa que le vamos a dar las buenas tardes ya a nuestro amigo, compañero, periodista de investigación. Él es José Manuel García, está en Sevilla. José Manuel, muy buenos días. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días. Muy bien, oye, pues aquí con las temperaturas que van subiendo poco a poco, vosotros lo notáis, ¿no? Sí, la verdad es que aquí que estamos metidos en un hoyo, como se suele decir, pues la verdad es que en Sevilla la temperatura es bastante alta. Sí. Máxime cuando ahora lo que viene para acá es una ola de calor. Exacto, así es. Y esta ola de calor, pues bueno, mira, vamos a verle el lado positivo, ¿eh? Sí. Vamos a empezar a tirar para allá y muy pronto vais a tener la invasión esta que se habla muchas veces en las redes. Bueno, ya están aquí los sevillanos, ¿no? Bueno, pues vayamos a tener que tirar, ¿no? Espero que nos adopten de buenas ganas. Hombre, por supuesto que sí. Además ya hay muchos, ¿eh? Ya hay muchas personas de Sevilla que están por aquí. Así que... Así que... Hace muchísimos galones. Bienvenidos seáis todos. Bueno, supongo que tú estás, y hablo de ti personalmente, estarás además de colaborar con muchísimos medios de comunicación, que yo siempre te digo que no sé cómo te da tiempo de tanto, trabajando también por las noches, haciendo tus rutas misteriosas en Sevilla, ¿no? Sí. Y de hecho, bueno, pues me tengo que... Me tengo, de cierta forma, que congratular, porque la verdad es que está yendo bien. Hay... Evidentemente la calor, tú sabes, que echa para atrás. Porque es tontería, porque la gente prefiere estar refugiada en casa, y cuando sale, pues sale a la terracita, a la cervecita y al tinto de verano, que es tan grato, ¿verdad? Sí. Y es complicado, pero sí es verdad que, bueno, que las rutas de momento están teniendo aceptación. También es un buen plan, porque cuando llega ese periodo, pues, ¿qué hace, no? Bueno, Sevilla, en cuanto a ocio nocturno, tiene mucha diversidad. Sí. Pero sobre todo son eso, son bares de copas y demás. Y bueno, quien no tiene ganas de ello, pues, evidentemente, aquí hay dos opciones muy buenas. Una es el cine de verano de diputación, que siempre se agradece. A mí el cine de verano me encanta. Me acuerdo de mi infancia y me gusta muchísimo. Y luego está la segunda opción, que evidentemente es tratar de hacer algo diferente. Y algo diferente, pues, son las rutas, como tú bien comentabas. Sí. Además, tengo la percepción de que lo misterioso está como de moda. No sé si soy yo, o es que... Pero creo que está de moda, o que nunca ha dejado de pasar de moda, porque a la gente le gusta mucho aquello que es misterioso, aquello que no entendemos, que no llegamos a entender. Totalmente. Yo estoy contigo. Sí, sí. Yo estoy contigo 100%. En que, bueno, pues, las personas cuando llegan y haces una ruta de misterio, ves que realmente gustan. Ves que se vuelcan, ven que participan, que tienen ganas. Y eso siempre es de agradecer. Esto a mí, particularmente, me es una satisfacción grande cuando se empieza una ruta y, bueno, va pasando el tiempo y le vas contando un caso, otro caso, le vas poniendo una psicofonía, le vas contando tu vivencia, porque en muchas formas, o en gran parte de todo esto, no deja de ser algo que tú vas viendo, cómo se van metiendo dentro de lo que es la historia que le vas contando, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Las caras también de sonrisa, porque una ruta conmigo, pues, evidentemente, no es ir a machete todo el camino. Yo huyo de eso. Y, bueno, llega un momento en el que realmente es muy satisfactorio. Con lo cual, bueno, pues, un verano diferente, de mucha calor. Sí. Y pasándolo bien en lo que nos da el misterio, que es mucho. Claro que sí. Y ahora vamos a entrar en profundidad. Pero, mira, te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar hace cuestión de nada, que he bajado a buscar un poquito de agua, que ya sabes que hace mucho calor y la garganta, además, se reseca bastante y con los aires acondicionados y todo. Y había, pues, un señor, y estaba él hablando de su mala suerte, y decía, fíjate si tengo mala... Me miró, o sea, aquí no me miró, me dice, fíjate si tengo mala suerte que la niña de la curva se me ha aparecido en una recta. Pues sí, qué mala suerte. Y me venía riendo porque digo, qué arte, no se puede tener más arte, de verdad. La verdad es que aquí le sacamos punta a todo. A todo, qué maravilla. Por eso somos como somos. A todo. Es lo importante, ¿eh? Bueno, José Manuel, ¿de qué hablamos hoy? ¿Con qué nos sorprendes? A ver, me pongo serio. Venga, vale, sí. Del tema del que te quiero hablar, quiero comenzar con una pregunta. Sí. ¿Tú crees que los animales tienen alma? Pues mira, yo pienso que sí. ¿Piensas que sí? Sí, quiero creer que sí, son seres vivos. Te voy a contar hoy casos que tienen que ver con animales. Vale, qué curioso. Animales que han dejado este plano y que, digamos, tras morir, pues ha habido experiencias que han tenido las personas con las que convivían. Yo huyo de una palabra que es dueño. Nadie es dueño de nadie y mucho menos tampoco de un animal como una mascota, que sobre todo nos proporcionan compañía, nos proporcionan cariño, nos dan amor. Los animales hay que valorarlos en la medida que realmente son, y muchos de ellos son mucho más que una mera compañía. Fíjate que a lo largo de estos meses, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes investigaciones, investigaciones que unas han tenido mejores resultados, otras que los resultados. Evidentemente esto va en función de cómo se plantea todo, de cómo se hacen las cosas, de cómo en un momento dado, pues también nos encontramos las personas como viven los diferentes fenómenos que pueden ocurrir en un determinado lugar. Pero te comento todo esto porque hace escasamente tres semanas, más o menos, una persona se acercaba a mí en el marco, en este caso, de una visita cultural que estaba haciendo a un grupo de personas y me comenta, me coge aparte y me dice, oye, ¿te puedo comentar una cosa? Y evidentemente, con la cortesía, pues se le dice que sí, claro que sí. Dice, mira, es que yo tengo un problema, un problema importante, y es que hace ya aproximadamente dos meses que mi perrito murió. Bueno, tú sobre todo, yo me pongo en el papel de esa persona, y ante todo, lo que tiene es todo mi apoyo, ¿verdad? Porque la muerte de una mascota se puede vivir también como algo sumamente traumático. Así es, doloroso. Yo he vivido, yo he tenido la oportunidad de vivir la muerte de mi perro, y claro, evidentemente, yo lo he pasado muy mal, el día lo he pasado, y sé lo que se siente, y sé cómo está uno, y sé hasta dónde te afecta esa vida en el alma. Esa es la pérdida de un ser vivo que se le quiere muchísimo, es que es así, ¿no? Y que hace tanta y tanta compañía. Yo no lo quiero ni pensar, yo no lo quiero ni pensar cuando llegue. Pues nos encontramos que tenía mi apoyo, tenía toda mi solidaridad, evidentemente, y esta persona, pues, me comienza a contar lo que le ha ocurrido. Él me dice que tenía un perrito, que tenía ya una cierta edad, y que, bueno, que por circunstancias de la vida, debido precisamente a esa edad, el animalito, pues, tenía una serie de problemas, una serie de problemas ya de salud, típico. Era un perrillo que tenía ya 19 años, tenía una edad ya elevada para lo que era precisamente un cánido, un perrito, y él me dice que desde que este animalito muere, pues, él tiene la sensación que aún está en casa, que aún puede sentir su presencia, y que hay ocasiones en las que escucha el típico jadear del perrillo cuando está acalorado, o cuando viene fatigado de un determinado sitio, pues, todavía lo podía escuchar. Y a mí me deja asombrado. Yo digo, pero, hombre, eso será una impresión tuya, de echarlo de menos, de que notas en falta, precisamente, lo que es a tu mascota, ¿no? Dice, no, no, pero es que, fíjate que mi esposa, mi mujer, también lo escucha. Y, de hecho, bueno, pues, hay días que escuchamos las pisadas por el pasillo, por el corredor de mi casa, me decía el señor, podemos escuchar cómo él está todavía, cómo Rocky sigue correteando por el pasillo y se le escucha. ¿Tú podrías venir a mi casa? Me dice el señor, bueno, con toda la amabilidad del mundo. Y, evidentemente, pues, yo, con toda la amabilidad del mundo, acepto aquella invitación. Le digo, mira, de acuerdo, yo voy a tu casa sin problemas y vemos de qué se puede tratar, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en tu casa? Vale, pues, yo te espero, que no hay problema. Yo vivo aquí en un barrio cerquita. Te estamos muy agradecidos. Personas, ante todo, tienes que ponerte en lo que es por lo que están pasando. Y yo acepté ir. Si salía algo extraño, pues, por vivir ese algo extraño. Y si no, pues, simplemente por el simple hecho de ayudar a unas personas y de escucharlas. Cuando prestar oído a este tipo de circunstancias también es una forma de bálsamo. Llegué a casa de esta familia, me senté, me estuvieron explicando detalladamente todo lo que le ocurría. Y hay un momento en el que yo les pido que me dejen, bueno, pues, hacer una serie de psicofonías, que me dejen tratar de escuchar esos sonidos extraños. Y dispongo una serie de grabadoras, dispongo también un ordenador a tal efecto. Una serie de programas, dispongo un geófono, otra serie de aparatajes que son detectores de presencia y demás. Y todo discurría por un ambiente normal. Es decir, no se detectaba nada, no se lograba captar nada más allá de lo que habitualmente son los sonidos de una casa. A donde los sonidos de una casa se pueden confundir con algo que puede tener una incidencia, llamémosle paranormal, que tampoco es el caso. Y yo hay un momento en el que, estando en este lugar, pues, los invito a participar. Le digo aquello de lo suyo sería que vosotros mismos y también colaborarais conmigo. Pero, al fin y al cabo, vuestra mascota, vuestro perrillo, vivía con vosotros. Y lo más lógico es que atienda vuestras indicaciones y no a la mía. Ellos encontraron coherente esa petición que yo les hice, porque además creo que es normal, creo que es la petición más normal que se puede hacer. Y ellos, pues, lo comprenden y empiezan a llamarlo como si estuviera todavía vivo. Te puedo decir que a mí, por mí hay un momento en el que se me hiela la sangre, porque yo veía a aquellas personas como llamaban a ese perrillo, que ya está muerto, y los llamaban llorando, es decir, sabiendo que estaban fingiendo como si estuviera vivo, pero que realmente el animalito, pues, evidentemente ya no está con nosotros. Y yo veía esa emoción, veía ese cariño, a mí también me emocionaba, yo lo reconozco. Yo, en estos años que además tengo un vínculo tan especial con los animales, pues, todo lo que tiene que ver con ellos también me emociona. Y yo, pues, evidentemente tenía esa emoción tan de vivir tan de cerca, esa forma que tenían ellos de expresarse y esa forma que tenían ellos de vivir aquellas llamadas de aquel animalillo. Bueno, a medida que ellos lo iban llamando, yo iba registrando sonidos en mis grabadoras, en mis equipos. Y fíjate qué curioso, porque cada vez que ellos decían, Rocky, estás aquí, en esa grabadora se escuchaba un pico, es decir, se veía como saltaba un pico, que estaba captando algo, estaba captando un sonido. Yo tenía los cascos puestos, no, en un primer momento tampoco distinguía claramente lo que era, puesto que los cascos que tenía eran de otro equipo que llevaba y no del ordenador. Pero cuando acaba aquella experiencia en la que yo les pido a ellos, pues, esa ayuda, que creo que es necesaria, yo lo que hago es que echo hacia atrás la grabación y cada vez que ellos decían el nombre de aquel animalito, pues, simplemente lo que se escuchaba era un ladrillo. Un ladrillo que en ningún momento pudimos escuchar y que con grabadoras de alta sensibilidad, con grabadoras bastante especiales que suelo usar en las investigaciones, pues me encuentro que tampoco graban nada. Simplemente uno de los equipos era el que estaba registrando precisamente aquel ladrillo de aquel animal. Es curioso porque por la noche, también, él, una vez que ya se hubo, ha acabado esa investigación, pues me encuentro con algo que también es muy particular. Y es que me llaman, serían aproximadamente las 12 de la mañana, tarde. Yo, al ver qué es el teléfono de ellos, pues, evidentemente no me lo tomo ni a mal, puesto que se hace una investigación. Y aunque llamadas a ese tipo de horas no presagian nada bueno, y mucho menos si es de la familia, pues yo entendí que algo les debía de estar ocurriendo. Les contesto, ellos me dicen que han sentido nuevamente corretear en su casa y que por imposible que me parezca, pues han sentido como en los pies de la cama, el perrito saltaba, se sentaba en la cama y se quedaba allí echado. Se quedaba echado y, en cierta forma, bueno, pues era como si lo que hacía en vida lo estuviera repitiendo más allá, precisamente, de esta vida. Y a mí, a mí particularmente me emocionó. Pero fíjate, todo el que me conoce sabe que yo tengo una predilección especial por los gatos. Me gustan los gatos. Son animales que los considero maravillosos, que son muy cariñosos, en contra de lo que muchos pueden pensar. Son animales que son extraordinariamente cariñosos y tienen muchas formas de demostrarlos. Y aquello de que los gatos son arisco. Bueno, los gatos son arisco cuando no se les conoce. Cuando al felino se les conoce, si sabe cómo piensa, si sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, ellos cuando te ven, pues también muestran la alegría a su forma. Evidentemente, nunca se les puede comparar con un perrito. Porque, entre otras cosas, es diferente. Pero sí se les puede comparar, pues evidentemente, con un ser humano. Y puede que os preguntéis, con un ser humano que es barbaridad, acaba de decirte, hombre, sí, sí. El cariño que te da un gato es un cariño humano. El ser humano, cuando tiene ganas de afecto, lo busca. Y cuando lo agobias, agobias a una persona, a un hombre, a una mujer, a un niño, lo que hacen es rechazarte. A ver, déjame, qué pesado. Eso es exactamente lo que hacen los gatos. Te aceptan o te rechazan en función de sus apetencias, simplemente. Nunca se les puede llamar egoístas, porque si es así, los seres humanos somos igual de egoístas. Pero bueno, esto ya lo sabíamos, dicho sea de paso. Ante ello, bueno, pues me encuentro con otra persona que, en el transcurso de una investigación, nos indica que, bueno, lo está pasando realmente mal, porque su gato, su gatito, pues falleció. Y le unía una relación muy especial a ese felino. En el transcurso de aquella conversación, que estaba haciendo dentro de una ruta, ella me pide si, en un momento dado, podemos hacer unas pruebas a nivel de psicofonía, de llamar a su mascota para ver si está con nosotros. Yo le dije que, bueno, que habiéndole comentado el caso, precisamente, de esta persona que tenía ese perrito, pues ella quería saber si también podía escuchar incluso el maullido de su felino. Yo le dije que era realmente complicado, porque los gatos tienen otra forma de expresarse, son más de gestos, de rechegarse, de incluso de arañarse, pero siempre dentro del cariño, y que era más complicado. Efectivamente, pusimos aquella grabadora, no se captó nada. Pero sí es verdad que pidió, ella pidió algo. Ella pidió que si estaba allí, aquel animalito, pues que hiciera lo que él normalmente hacía. Ella no dijo que. Yo en ese momento tenía una cámara térmica en la mano, una cámara térmica que suelo usar en las investigaciones, que es muy útil. La aparatología que se usa cuando investigamos un caso, no es especial. Yo eso siempre lo voy a remarcar. Simplemente son aparatos que hemos adaptado en su uso, precisamente para poder realizar investigaciones. Pero todas tienen un uso en el campo de la electrónica, en el campo de la meteorología, en el campo de la seguridad. Bueno, pues yo llevaba aquella cámara térmica, que nos ha resultado muy útil en muchas investigaciones. Y yo recuerdo que con esa cámara, pues esta persona pide eso. Pide simplemente, oye, que si aquella mascota estaba allí, que hiciera lo que solía hacer. Y entonces, yo detecto una masa de aire frío, muy frío, que empieza a invadir al grupo, todos nos miramos como diciendo, vaya, esto qué puede ser, ¿verdad? ¿Esto qué es? Y cuando detectamos esa masa de aire frío, te garantizo que era impresionante, pues ella dice, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Y le decimos, ¿pero dónde lo estás sintiendo? Y dice, en mis pies. Entonces, yo apunto con la cámara térmica a los pies de ella, y fíjate, lo que registro es algo, una masa redondita, que estaba haciendo ochos alrededor de las piernas de esta persona. Cuando aquel fenómeno cesó, que todo el mundo pudo ver en la pantalla de la cámara, esta persona, bueno, estaba que no podía hablar, estaba casi casi con un ataque, en shock. Y cuando sale de él, cuando un poco recupera el aliento, yo le pregunto, digo, perdona, lo que yo he registrado entre tus piernas era un recorrido de algo que estaba a una temperatura bastante inferior al ambiente, que hacía un recorrido en ocho o alrededor de tus piernas. ¿Eso es correcto? Y esta persona, aún impresionada, con lágrimas en los ojos, me decía que sí, que aquello era precisamente lo que, bueno, lo que su peludo amigo, pues, hacía en sus piernas, que era hacerle un ochito, estar un rato, que era, en cierta forma, su señal de bienvenida, o su señal de alegría por verlo, dejarle el olor, que sabes que es tan importante en los animales, y eso fue precisamente lo que se grabó. Evidentemente siempre habrá personas escépticas que digan, sí, hombre, eso va a ocurrir. Yo siempre lo he dicho. Mi pretensión no es convencer a nadie. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Aquí, si te lo quieres creer bien, y si no, es la vivencia de una persona que merece todos los respetos del mundo y que evidentemente ella es la verdad que cuenta y era lo que le hacía, pues, ese animalito tan particular que compartió su vida en tantos momentos y le vivió tantas alegrías y tantas satisfacciones. Y ahí es precisamente lo que tenemos. Es decir, tenemos esa experiencia vital que realmente a mí particularmente me resulta impresionante. Tengo una última que te quiero contar. Sí. Y que viene a ocurrir también en una hacienda, una hacienda conocida en Boyuyo, donde me llama una persona que me dice que tiene un problema con su perro, Pastor Alemán. Pastor Alemán, además, un animal imponente por las fotografías que yo pude ver. Bueno, yo, claro, de entrada, de inicio, tampoco es que te pueda ayudar demasiado. ¿Por qué? Porque si no me das más datos, yo es que creo que tú tienes un problema con tu mascota. Entonces, mira, que te pueda ayudar un veterinario, un profesional, que siempre es mejor, siempre es mejor que yo. Yo, al fin y al cabo, escribo de todo y una parte de mi tiempo pues de fenómenos extraños. Y esta persona me dice que de eso es precisamente de lo que te quiero hablar. que mi perro falleció ya hace un tiempo y es que se nos está apareciendo aquí. Bueno, te puedes imaginar que mi impresión fue de lo más grande porque yo me desplacé hasta allá, estuve hablando con ellos. Ellos me enseñaron fotografías en las que realmente se ve como una forma blanquecina que se pasea por el patio. Es cierto, es verdad. Yo me quedo, la verdad, es que sorprendido. Esta persona me dice pero es que hay algo más. Dice, porque incluso incluso tengo de las cámaras de seguridad pues tengo los fotogramas y también incluso todo lo que es la captura de vídeo de lo que es esa forma paseándose precisamente por todo lo que es mi casa. Bueno, a mí me deja ahí muy sorprendido. La puedo ver, sí, sí, la puedes ver. Yo te la paso, no la vayas a facilitar a nadie porque no queremos, me decían, no queremos que que bueno, que se sepa ni el sitio ni que se sepa cuál es nuestra historia. Yo lo comprendo. Y efectivamente veo aquellas aquellas imágenes y compruebo cómo realmente bueno, pues por allí se está paseando algo que como muy bien indicaba esta persona pues parece que es un animal, parece que es un perrito. Le pido también poder hacer grabaciones y demás. Ellos me dicen que sí siempre y cuando se mantenga la confidencialidad. Yo en ese sentido no tengo problema. Cuando se me permite divulgar algo pues evidentemente lo hago y cuando no pues puedo hacer referencias como estoy haciendo ahora pero evidentemente dentro de lo que es un margen de seguridad dentro de lo que es simplemente la ambigüedad de hablar de un caso pero no dar datos más concretos tan solo donde se produce en Boyuyo. Bueno, pues esta persona me deja hacer una investigación allí y yo me quedo de piedra por no decirte que yo me quedo helado cuando estando en el patio que es habitualmente el sitio donde se suele materializar pregunto ¿estás aquí con nosotros? ¿puedes acercarte a nosotros? en un principio no se siente nada pero cuando han pasado unos instantes se escucha nuevamente como algo se acerca jadeante a mí me dice esta persona es él es mi perro se acerca jadeante está junto a nosotros notamos como algo comienza a dar vueltas a nuestro alrededor algo que a mí me deja sin palabras y hay un momento en el que cuando esta bueno pues esta experiencia está llegando a su fin esta persona siente como si algo realmente le hubiera le hubiera dado con algo húmedo en su mano él me lo dice evidentemente no hay muestras de humedad en lo que es la mano pero nuevamente con la cámara térmica si se puede determinar que hay una zona a una temperatura diferente justamente allá donde está su dueño antiguo aunque ya digo que yo huyo de esa palabra bueno pues había dicho que él había dado y es muy curioso porque igualmente podemos registrar psicofonía podemos registrar sonidos extraños podemos registrar incluso las pisadas de aquel animal en el césped en un momento en el que nosotros estábamos absolutamente quietos y se escucha como algo si está como evidentemente pisando esa grama que es un poquito más dura y que hace que suene que suene de una forma diferente y cuando llegas al final de la investigación cuando reúnes todos los documentos todas las pruebas lo único que te queda es decirle a la persona que allí realmente está pasando algo que allí realmente hay algo extraño que yo no sé si es su mascota o no pero desde luego una relación directa sí que tiene con ellos que ellos en honor a su perro pues han puesto una especie de monumento allá donde están enterrados están enterrados en el jardín y han puesto como una especie de templete de ladrillos que está rematada con una figura de un pastor alemán hecha en bronce y que de vez en cuando a mí me dicen aquello de nosotros no queremos que se vaya nosotros queremos que siga aquí porque queremos seguir teniendo de su presencia y por eso cuando uno tiene la oportunidad de investigar estos casos con la sensibilidad que se tiene hacia los animales con el cariño que se le tiene a aquellos que tenemos más cercanos pues te puedo decir que cuando en muchas ocasiones se dice oye y los perros los perros tienen algo ¿los gatos tienen algo? pues yo creo que sí yo creo que no solo es que tienen que tengan alma sino que también existe ese vestigio esa parte que yo no te digo que se conviertan en fantasmas aunque es verdad que cuando hablamos de fenómenos paranormales también se hablan de bueno pues animales espectrales y ejemplos hay y ejemplos que evidentemente no los voy a poner lloro sino que vienen de la mano de investigadores de mucho renombre de mucho tronío y uno realmente se queda sorprendido porque en verdad en verdad hemos de creer en ello en verdad hemos de creer que también igual que pasa con los seres humanos con los animales que son seres vivos y que también tienen su forma de comunicarse también sienten también padecen también sienten alegría sienten tristeza pues en esos casos pues cuando la mascota fallece también algo se queda además el arma la energía no lo sé pero se queda con nosotros además los animales de compañía son como más sensibles que incluso el ser humano tienen una sensibilización especial ¿no? incluso ellos detectan o a veces ves al perro como ladra a la nada o en fin situaciones que son no sé al menos curiosas ¿no? son muy curiosas ya te decía que que a mí por lo menos me ha hecho en estos años concienciarme bastante sobre la realidad que tienen también los animales evidentemente yo soy de las personas que no tolera el maltrato animal que lo lleva muy mal al punto que si veo a alguien maltratando un animal que no se me ponga adelante por si acaso y si es cierto que bueno que los animales de compañía tienen esa esa facultad y desde luego que sirvan estas tres historias para concienciarnos de ellos para que sepamos realmente que hay algo más que cuando sufrimos el fallecimiento de de nuestra mascota pues que sepamos que oye que también igual que nosotros creemos en otra vida para ellos también puede existir otra vida para ellos también puede existir algo más para ellos también puede haber ese otro mundo vamos a llamarlo ese otro lado que es tan importante y que no hace más que recordarnos que bueno animales personas todos somos parte de de un mismo mundo de un mismo universo energético que hay muchos tipos de creencias que creen hay quien quien cree en Dios hay quien no hay quien dice que bueno que solamente hay un paraíso para los seres humanos en otras religiones el paraíso es para todos y yo así lo quiero creer yo así lo quiero pensar yo quiero creer que ese mundo idealizado ese paraíso tan especial pues existe para todos por igual para todos los seres vivientes por igual quizás quizás es un mensaje muy muy ecológico muy naturalista quizás sea muy quiméricos para otros ya digo esto es cuestión de creencia es lo que yo creo no quiere decir que esté acertado pero por la experiencia que tengo por las muestras que me han dado creo que es así y como creo que es así fíjate pues a los animales les procuro la mejor vida posible incluso en la medida de mis posibilidades mejor que la mía y en la medida de mis posibilidades pues también trato de hacer llegar lo que es el cuidado lo que es el amor lo que es el cariño por los animales cómo se les debe de cuidar cómo se les debe de tratar que no es algo nuevo que si somos curiosos y sin hacer en este caso eh apología del trabajo que hago en el Corredo Andalucía tengo una sección de animales en el que no hablo de fenómenos paranormales tan solo en una ocasión en un año he hablado de fenómenos paranormales en esa sección relacionados con los animales al revés se habla de todo de cómo tratarlo de cómo cuidarlo de cómo les afecta la calor de cómo les afecta el frío de las vacunas de las enfermedades al fin y al cabo de todo porque al fin y al cabo todo también es lo que les afecta claro es un cuerpo tiene sangre es un organismo respira y como el ser humano precisa de cuidado los animales también lo tienen incluso espiritual sí y no me refiero a religión simplemente me refiero a esa parte interna esa parte que tiene que ver con el alimento de algo tan importante como es el alma qué bonita qué bonita las historias dentro de lo triste que son porque son animales que ya no están con nosotros pero han sido unas historias muy bonitas sobre todo para los dueños aunque a ti no te guste decir esa palabra pero tuvo que ser muy emocionante y entiendo las lágrimas de esa persona cuando sentía a su mascota porque se les quiere tanto y ellos te dan tanto mucho más de lo que les damos nosotros que eso ha sido muy bonito la verdad una sección muy bonita José Manuel compañera gracias gracias a ti que pases un buen fin de semana nos escuchamos el jueves que viene por supuesto yo a mí no so con volver hombre por supuesto es que no te vayas a ningún sitio ya te buscaré ya un beso muy grande feliz fin de semana gracias adiós Radio Cartaya 107.2 FM en Zona Municipal Radio Cartaya